Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la tercera parte de la historia de John Wesley. John había conocido el amor del Salvador e inmediatamente nació en su corazón el deseo de compartir con los demás la verdad que había encontrado. Quizá esa era la tarea que Dios le tenía reservada. Comenzó a ir a las iglesias a predicar. Uno de sus sermones empezó de esta manera. Soy un pecador y todos lo somos. La salvación es un regalo para pecadores como ustedes y yo. Este mensaje no recibió muy buenas respuestas. La gente no podía aceptar esta frase. Soy un pecador. Puerta tras puerta se cerraban para John. Nadie lo quería predicando en su iglesia. Un día, mientras estaba hablando con su hermano Charles, acerca de su desánimo, abrió una carta. Era de su amigo George Whitefield. En esa carta encontró una respuesta. La predicación al aire libre. ¿Predicar al aire libre? John, te has vuelto loco, le decía Charles. ¿Qué pastor respetable predica en pleno campo? John bajó la mirada hacia su Biblia. La respuesta la tenía allí mismo. ¿Qué pastor respetable predica al aire libre? Jesús. Jesús mismo predicaba al aire libre. Está bien. Una cosa era haberlo aceptado. Pero otra cosa muy diferente era verse allí en medio del campo gritando el Evangelio. John casi se da la vuelta, pero comenzó a mirar el rostro de todas las personas que allí estaban. Campesinas y gente que posiblemente no sabía ni leer. Y pensó, ¿cómo no voy a dar un poco de mi Dios a aquellos que no tienen nada? Cuando comenzó a hablar, la gente recibía el mensaje. Miles y miles de personas se reunían para oír hablar y suplicaban, ¡Sigue hablando, por favor! Y así fueron los comienzos de John. No era necesaria para él una iglesia con sus vidrieras y sus pinturas. El mundo era su parroquia. Y hasta aquí por hoy. Sabremos más de esta historia en el próximo vídeo. Gracias por escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!